Abrele, mira Esto no te sirve de nada Yo le saco copia de eso Y se la riego al barrio Y ya está el barrio Estamos acompañando a Jacobi Dos Dos miembros Dos miembros Dos miembros Dos miembros Dos miembros Trabajo ahí en una compañía Conocida Vamos a ver Domenico Ramón Punte Saludos Bueno, si es lo que yo le digo, si me andan con permiso de otra gente, el comandante Luzón lo compara con las cartas, sus cédulas. Yo quería... ¿Quería o quieres? Quiero, quiero, perdón. Para buscar el carácter, mi mamá le van a ofrecer entonces en YouTube. ¿En qué tú lo vas a buscar? En el mismo vehículo. Pero digo yo, ¿en qué tú lo vas a buscar? O sea, eso es lo que dices tú alguien, porque ahora es porque me llamaron y no tengo forma de ir a buscar. Oye, ¿tú no tienes una gente, un amigo, alguien que te pueda llevar allá? Pues yo ando trabajando. Yo no ando taxiando. No, no. El señor de aquí que vive, ¿no? Juzgaste a una persona y ya estén, como yo ando en la calle y yo sé que tengo un vehículo para transportar a fumar. Sí, ¿no? ¿Eh? Ok. Nada más te quiero. Andamos, sí. No te preocupes. 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 Yo le saco copia de eso. Y se la riego al barrio. Y ya está el barrio, espero cuando la relle. Oye. Como te preocupes. Están acompañando a Jacobi. Se la riego a fotos también. Dos. 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 La policía que miraba un poco, me parece que era ahí, con una empresa de papel, me daba su nombre. Hasta ahora será una pichita. Trabajo ahí en una compañía conocida, vamos a ver, todo lo mismo. Vamos a ver, Ramón Puntes, saludos, la de Juan Manuel, bueno, así es lo que yo le digo, si me andan con permiso de otra gente, el comandante lo son, lo compara con las cartas, sus cédulas. Yo quería, ¿quería o quiere? Quiero, quiero, para él, para ver flaco, para buscar el carrito, mi mamá le van a operar en este momento, en YouTube, en el mismo vehículo, pero digo yo, ¿en qué tú lo vas a buscar? O sea, eso es lo que necesito alguien, porque ahora es porque me llamaron y no te lo formas, digamos. Oye, tú no tienes una gente, un amigo, un alguien que te pueda llevar allá, pues yo ando trabajando, yo no ando paseando. No, no, el señor de aquí que vive, buscate una persona y ya estén, como yo en la calle, yo sé que tengo un vehículo para transportar a fumar. Sí, ¿no? ¿Eh? Ok, nada más te quedan. ¿Andamos, sí? Mira, no te preocupes, porque tú estás... No te preocupes, porque tú estás diciendo por ejemplo había, no estoy ni siquiera viendo el contrario. Dale, la camp succeed ahí, te ponia en la bloqueo. No te doy el sentido. No te preocupes. Sí. Creo que se ha ido con mal, entregar mañana. Vamos a ir a la 1938. Vamos a laeftia. Vamos, vamos. Una, dos, dos. Gracias. 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 de Hugo, sí, de Hugo, sí. Sí, yo no lo puedo mandar. Sí. El director mío. ¿Quién eres tú? Yo trabajo en Casarazos. Alberto Rosario. Soy el gerente de operaciones de Casarazos. Ustedes dicen que yo... No sé con quién tú hablas. A ver, yo no sé. El gerente de operaciones de Casarazos. A ver. ¿Qué rango tú tienes? ¿Qué rango tú tienes? La verdad es que... No sé? No sé. No sé. No sé. No sé nada. No sé. A ver, están correctos los muchachos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!